La selección de los cursos se realiza a través del SDAE. Una vez logueado o logueada, deberás dirigirte al menú Inscripciones y seleccionar la opción Inscripción. Allí harás clic sobre el ícono con forma de calendario para acceder a los cursos del próximo semestre. Podrás buscar por nombre el curso de tu interés o moviéndote entre las páginas como se señala en color naranja. Luego harás clic sobre el ícono para ver más información del curso. En la siguiente pantalla harás clic en el ícono de la derecha para seleccionar el curso. Allí podrás ver los diferentes grupos con sus días y horarios. Deberás indicar cuatro opciones de horario haciendo clic sobre cada uno de ellos y luego clic sobre la flecha que apunta hacia abajo para seleccionar el horario. Cuando el curso ofrezca menos de cuatro horarios, deberás seleccionar todos los horarios propuestos ordenándolos según tu preferencia. Es decir, la ubicación número uno indicará el horario en el que más te interesa cursar. Luego de ordenar los horarios de mayor a menor interés según tu preferencia, podrás hacer clic en Siguiente. El sistema te pedirá confirmar la selección realizada y el orden que lo hayas establecido. Por último, te mostrará el número de control. A partir del segundo curso seleccionado y luego de cada nueva elección, el sistema te pedirá ordenar los cursos elegidos en función de tus preferencias. Podrás ordenar de mayor a menor preferencia con las flechas que aparecen del lado izquierdo. Este orden será tomado en cuenta al momento de la asignación. Luego deberás hacer clic en Confirmar preferencia de cursos. A continuación, el sistema te pedirá confirmar el orden de prioridad haciendo clic sobre Aceptar o modificando con el botón Volver. En caso de aceptar, la siguiente pantalla te mostrará el número de control.